Hoy vamos a ver una consola que me ha llegado de ebay. ¡Empezamos! Bueno, hace unos meses atrás compré esta consola en ebay, me ha llegado, le he votado positivo, pero ni siquiera lo ha abierto. Hoy vamos a abrirla y vamos a probar y vamos a ver qué juego tiene. Es una consola que se ha vendido hace poco en las tiendas de juguetes y es interesante verla, a ver lo que trae. Tenemos aquí el paquete y vamos a coger el cutter y vamos a empezar a abrirlo. Y que vamos, aquí, que nos copia mucho la consola. Ahí va. Mira, papel de regalo, pero he dado la vuelta. Y esta consola, la Lexivo RetoTV Game Console. A ver qué meta Reto es. Y qué juego trae. Vamos. Esto es solo para este lado. Aquí tenemos una consola que se llama, es una consola de Lexivo, se llama RetoTV Game Console. Y se supone que lo que lleva son juegos Reto. A ver qué juegos Reto son. Los mandos son similares a la Nintendo NES, pero que no sean juegos de Nintendo NES solamente, que sean más cosillas. Y tiene unos 300 juegos. Así que, vamos a ir a verlo, vamos a quitar esto de aquí, que... Bueno, si nos hace falta, va a quitar esto. Va a quitar el... Ahí va. Y cuando era pequeño hacíamos estos rollitos y lo hervíamos con un dezo y era un jueguecito. Pero vamos, ya a otro día lo haré. Así que... Esta es la consola. Por delante tenemos un niño que no está mirando la televisión, pero está como sonriendo. Como diciendo, ¿por qué me ha comprado esto? Y la televisión está ahí y está mirando hacia atrás. Se va... Es como que conduce mirando hacia atrás. Normalmente el que juega mira para la tele. Así que no estarás disfrutando mucho de la consola. Se ve la consola muy simple, con dos mandos y dos botones arriba. Y luego aquí se ven unas cuantas pantallas de juego que... Bueno, a saber. Luego en el lateral se ve un montón de pantallitas de juego. Y arriba se ve donde se lleva la mano y debajo también pantallitas de juego. No sé si corresponderá de la consola. Aquí igual. Y detrás pues tenemos aquí el contenido de la caja en varios idiomas. Aquí está el español. Donde nos dice el contenido. Nos dice que una consola retro con 300 juegos. 300 juegos retro de 8 o 16 bits incluidos. De grandes videojuegos clásicos. Deporte, recreativo, carrera, acción, juegos de lógica. Multijugador, disfruta para dos jugadores. Tiene alimentación... Bueno, tiene un adaptador de alimentador. Incluye consola, dos mandos, un cable audio-vídeo. Conexión RCA. Más un adaptador de esos, manual de instrucciones. Televisor no incluido. Se nos pone perfectamente aquí. Televisión no incluido. Bueno, vamos a ver lo que puede haber aquí dentro. Y vamos a descubrir la consola. A ver si por aquí hay un sitio de donde se abra. Sí, porque hay muchas cosas en el lateral. De verdad, esto está por el canal. Yo creo que estaba haciendo mal. Pero no está por el canal. Ya va, eh. Vale. Vamos a abrirlo por el lateral. A ver, y vamos a sacar lo que tiene dentro. Aquí está todo. No hay más nada. Queda fuera. Bueno, primero que encontramos es un manual. Te da en manual está gordito. Aquí vienen varias instrucciones. Cada instrucción, pues, a ver si cogemos el Españolo, Españolo, Portuguay, el Deutsch. Realmente son varias páginas por idioma. Aquí tenemos el Español. Bueno. Pues, te dice lo que es la consola. Dónde se conecta cada cosa. Lo que sirve para cada botón. Cómo se conecta la televisión. Vamos. No normal. Luego, cómo se conecta el mando. La alimentación. Y luego, pues, las instrucciones de seguridad. Las instrucciones. Guardar estas instrucciones. Respecto de todas las advertencias. Un montón de advertencias. Vamos. Es más que las instrucciones. Las instrucciones. Y así ya se termina. Advertencias. Solven. Presencia. Mantenimiento y garantías. Vamos. Es lo que normalmente viene aquí. Mira, aquí viene. Para enviarle la cartita de garantías, supongo yo. Este. Ah, la opinión. Esto es una carta para. Es como si su opinión lo rellena. Le pone un sello y llegará allí. Aquí. Esto hace tiempo que no. Hoy en día esta gente. No se ha enterado que hay. IMEI. Podía haber puesto aquí el IMEI. Pero no. Esta gente ha hecho. El método más clásico de todos. Esta consola es Clash. Tiene juego retro. Hasta. 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 Hasta la de todo opinión. También en modo retro. La última página. Para tú rellenarlo. Aquí entero. Lo único que te falta. Porque pone ahí. Dicí que consola tiene. Si tiene la Megatray. O la Neo Geo. Por así decirlo. Y después. Poner aquí el sello. Y recortarlo. Y enviarlo. Vamos. Más clásico. Imposible. Luego aquí tenemos. Pues mira. Tenemos aquí la consola. La consola. Está. Está. Está boquecita. Está hueca totalmente. Eh. Vienen aquí los plastiquitos. Para. De esos. Ahora lo vamos. A quitar. Tenemos aquí. Un cable de audio y video. Con su. De estos. Con su audio y video. Completamente. Tenemos aquí. El transformador. Con. El mini. Ya. O sea. Tiene aquí. El. El. Micro USB 2.0. Es sorprendente. Cuando. Comprate una máquina. Micro USB. 2.0. El transformador. No te lo trae. Pero este. Te lo trae. Y ahora. Agradecer. Esto significa. Que la consola. Consume más. Que el. Que tiene la televisión. Normalmente. Te trae un pedacito cable así. O así. O así. Que lo conecta. De la consola. Atrás de la televisión. Y luego. Te trae aquí. Dos mandos. Que van puesto. Uno detrás de otro. Dos mandos. Estilo USB. USB. 3.0. No creo que sea en USB. 3.0. Simplemente grande. Han cogido este color. Y esta. Y eso lo probamos después. En el PC. A ver. Si estos mandos funcionan. En PC. Que. Últimamente. Muchos de estos mandos. No funcionan. En PC. Samente. Para la consola. Que está diseñada. Y quitamos la huevera. Ya vacía. Así que. Vamos a ver. Como se siente estos mandos. Pivota. Está bueno. A ver. Está construido. Como si fuera. Cualquier mando. De Nintendoné. Está así. Compatible. Con gomita. Por aquí. Y el botoncito. Aquí. Con botoncitos. Turbo. Luego. El mando. Pues. Hace su función. No que sea. Una gran maravilla. Su función. La terminación. Está medio. Está bien. Y aquí están los dos manditos. Vamos aquí. Hace. Los honores. Los honores. Causa. Nuevecitos. Hombre. Esto hay que quitarlo. Porque se supone que si la consola está funcionando. Aquí tiene una salida de aire. Y debería respirar por ahí. Aunque te digo la verdad. Por la tecnología hoy en día. No necesitaría. Para reproducir. Con juegos de OSS y Dicebi. No necesitaría. Esto de respiradero de aire. Si se hace bien. Este es el botón encendido. Y este es el botón de menú. Aunque también hay botón de menú. Dentro de la consola. Supongo que este es el reset. Que le da reset. Y reinicia la consola. Y vuelve a aparecer. Esto de menú. Así que. Vamos a montar todo esto. Y lo vamos a poner en la televisión. A ver que tal. Sale todo esto. Vamos a ir sacando los cablecitos. Vamos a escoger un cablecito. De uno o dos mandos. A ver que tamaño de cables tenemos aquí. Que esto también es importante. A ver. Los kilómetros. Que podemos dar. Fuera. De la lejada de la televisión. Bueno. El mando tiene más o menos. Un metro y pico. Un metro veinte. De cable de mando. El alimentador. Otra cosa que también. No está muy cerca. De los enchufes. De las paredes. De las casas. A ver. Un metro más o menos. Tiene de cable de alimentador. Y ahora. El cablecito de audio y video. Que vamos a utilizar. Este es el más decisivo. Esto. Indica. O la consola queda detrás de la tele. O delante de la tele. Bueno. Si. Un metro. Un metro con veinte. Más o menos. Un metro con veinte. Un metro con veinte. Y un metro escaso más o menos. Es lo que lleva. Así que. Vamos. Y montándolo. Esto está aquí. Lástima que no sea HDMI. Ya. Audio video. Ya. Bueno. Esto va aquí. Aquí. Y esto va para la tele. El alimentador. Va aquí. Un de estos de alimentador de móvil. Ahí. Retirado. El cablecito. Y los mandos. Van aquí. Como si fuera. USB. Ahí va. Y ahora nos queda. Conectarlo a la tele. Aquí tenemos los cablecitos de audio y video. Y los colocamos aquí. El video. El R. Que es rojo. Siempre. R. Rojo. Porque es red. Y L. Del otro canal. Lo ponemos en audio y video. Que es importante. Y encendemos la consola. Enchufamos la consola. Y pulsamos el botón encendido. Y aparece el logo de la Xbox. Vamos a darle más voz. Y aquí tenemos un menú. Cerrados 300 juegos. Tenemos 100 metros dash. Eso de 100 metros da. Bueno. Area Warfight. Hero Ninja. Venga. Vamos a ver lo que hay. Estos son los jueguecillos que tiene. Además te indican ahí en el miniature si es de un play o dos playes. Por ejemplo este es de un playe. Un playe. Un playe. Este es de dos playes. Otro de un playe. Bueno. Vamos a ir mirando lo que hay. Vamos a ir por 70. Y voy muy rápido. Podéis darle pausa. Y leer los juegos. Creo que muchos de ellos. Mira. El Mule. Algunos tienen los nombres cambiados. Y hasta los gráficos han cambiado. No. No podemos guiarnos. No hay mucho. Farm Pimba. Bueno. 97. Vamos a probar. la esgá. La esgá. La esgá. Esta de fin. Esta es su radiante. Y también para verlo. Y aquí trae el último que es cero tíquez Vamos a jugar algunos, vamos a ver los cilímetros de hace esto Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, esto va a ser un puzzle de esto que hay que terminar aquí, por lo menos. Vamos al siguiente. Bubble Buster, buble... un montón de buble ahí. Esto era Farming, ¿no? Era F. Parece que está ordenado en... de estos me llaman en alfabético, está ordenado alfabéticamente. Farming Pinball, a ver. Esto es lo más chulo porque, mira, tenemos el picón de la izquierda con el botón A y el botón derecha con el botón B. Bueno, en las direcciones está bien. Vamos a darle a esta. El Pinball un poquito... aunque la animación al Z está muy bien, pero... Oh, wait. No, 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 no hay mucho más. Vamos a jugar otro juego. Y ya lo dejamos porque esto ya... es un poquito raro. Los juegos no son muy conocidos, la verdad. Son un jueguecito, vamos, este es el OVNI Isla que iba también a ver, en playa. A ver esto qué es. Es un juego muy simple, la verdad. Es un juego muy simple, la verdad. Bien, hoy como lo mato. No dispara. Tengo que esperar a casarte y ya podría pasar. No hay tiempo, no hay marcadores. Todo era fruta para que sirve. No sirve para mucho, la verdad, ¿no? Hoy es algo, ¿no? Bueno, llegué al final. Estos son pantallas, más o menos que quedó. Aquí sin marcadores. Esto es un texto diciendo dónde está cada cosa. A ver. Vamos, este trilero es muy fácil. Bueno, esto lo vamos a mover aquí. Hombre, pero si se ve, ¿dónde va, tío? Esto... Esto ya no es... Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar... Y esto es lo que tiene la consola esta. Aquí lo tenemos. Esto. Esto no es... Este consuelo es para niños, realmente. Y ahora vamos a probar los mandos si realmente son compatibles en PC. Y que voy a sacar el portátil. Bueno, aquí tengo ya el portátil. Lo conectamos. Por este lado que hay un puerto USB 3.0. Bueno. Hay uno de 3.0 y otro de 2.0. Aquí es de 3.0 mismo. Y a ver si lo detecta. Pues... No lo detecta. No. Vamos a arrancar lo de los Jotty. Pues no, no lo detecta. Esta... La lista de ahí... Está completamente vacía. Vamos a probar con otro puerto. Un 2.0. Está justamente al lado. Ni tampoco lo detecta. Así que estos mandos... De hecho, ahí está conectado. Estos mandos no son compatibles con el PC. Solamente son compatibles con la consola que lo trae. Con mucho USB que trae. O sea, han utilizado el porto USB porque es muy extendido, muy fácil de pillar. Y por eso no es nada más. Y es más barato de todos. A ver que apagamos el ordenador. Y esto es lo que tiene la consola. Y esto es la consola. Los mandos simplemente para esta consola y punto. Sin que, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros. Y compartidlo en redes sociales, todo eso. Yo no suelo estar mucho por redes sociales. Y... Ya está. Otra consola más rara para la colección. Me intriga más cuando se llama en el reto TV directamente. Así que, imagínate. Así que... Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.